Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Guerrero, laboratorio de juegos del Centro de Cultura Digital y queremos invitarlos a la última noctabunda de 2018. Será el 6 de diciembre, de 6 de la tarde a 10 de la noche. ¡Acompáñenos! Vamos a tener juegos de mesa, videojuegos, juegos de rol y muchas cosas más. ¡Nos esperamos!